Días y días y días hermosos, hoy hemos venido aquí a Bogotá a cantar el cumpleaños a otro de mis dos sanzanos hijos. Oye, señor, para mi bebé, Shonata, dice así. Te damos, papito, saludos a mi otro bebé, Richie, a 50 mil millones de kilómetros, ¿no te gusta? Este también va para ti, para octubre. Hoy quiero cantarte a mis hijos el cumpleaños. Porque hoy es el día de celebrar tu cumpleaños, y con este canto, y cantarlo a mí contigo de la mano. Hoy quiero cantarte a mi hijo, a mi amada Porque hoy sé brillar y celebrar a su creador Con este canto de mostrarte Los deseos de mi corazón Quiero desearte toda la lucha de la vida Que sean cumplidos tus anhelos de tu vida Y que prometas que siempre vas a estar De la mano de tu hermano Quizá para muchos será un día más Tal vez para otros es algo natural Tal vez para otros es algo natural Quiero que disfrutes cada momento de la vida Que mi Dios te guarde en tu entrada y la sanidad Que mi Dios te guarde donde quiera que estés Que escucha llamada en tu corazón Para celebrar tu cumpleaños Para celebrar tu cumpleaños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos amo mucho! ¡Suscríbete al canal!